Y si querían ver buenas luchas, aquí está la lucha, al consuliano en la arena Naucalpan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Llegas y con victoria? Me siento muy contento de estar en esta arena de gran tradición, como lo es la arena Naucalpan. Después de mi salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, era una parada obligatoria la arena Naucalpan. Con esta gente tan conocedora, con elementos peligrosos y pues bueno, contento de pisar esta arena de muchísima tradición. Me refiero a victoria en cuestión de que ustedes saben que se llevaron la lucha, la gente les aplaudía, gritaban esto es lucha, acabas de llegar y ya te diste cuenta de las rivalidades que hay aquí, pero te viste como todo un profesional defendiendo a tu compañero. Claro que sí, tenemos que ser profesionales, esta gente merece buena lucha libre, no esas mamarrachadas que están acostumbrados a ser esos rivales. Esta gente merece calidad y la calidad la tiene el Golden Boy, el nieto de Juan José Espinoza Márquez, el Alcón Suriano y el Águila Roja. Estamos para demostrarles a los que quieran, fórmense porque ya llegamos. Águila Roja, qué postal, qué postal, la máscara de tu enemigo en estos momentos. Ya se los dije, ya lo escucharon, si quieres una lucha en Super Libre, se la voy a dar y aquí lo espero el próximo domingo. Ya no cabemos en este cuadrilátero, nos hace falta dar sangre y más a esta gente, así es que Sol, si quieres, el domingo te veo aquí en Super Libre, cabrón.